Los expertos en medicina natural opinan. Con la edad, tanto hombres como mujeres pierden densidad en el cabello. Sin embargo, cuando esta pérdida es rápida u ocurre en edad temprana, tenemos a la mano la espinosilla. Esta planta se encuentra en calvicure. Rodrigo Mondragón comenta que esta planta tiene ingredientes que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y así evitar el crecimiento del cabello, protegiéndolo además del daño que le provocan los radicales libres. Rodrigo Mondragón asegura que con el uso constante de la espinosilla podemos olvidarnos de la caída del cabello. La espinosilla es el ingrediente principal de calvicure. Gracias. 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 Gracias.